En otros temas, de por sí una relación de pareja es difícil, pero en cuanto al tema de dinero, a veces se vuelve insostenible. Y ya estamos aquí con nuestro experto en finanzas, Carlos Guamán. ¿Cómo estás? ¿Cómo manejar el dinero en pareja para construir un patrimonio, pero que sin que hayan estos conflictos o malentendidos? Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Muchas veces las parejas se juntan, pero no toman ese tema del dinero. Lo tienen como que algo que tiene que estar afuera, pero es muy importante para que una familia y una pareja puedan salir adelante. Claro, Carlos. Tú mencionabas unos puntos. ¿A qué te refieres con acordar una cita? La cita es, vamos a hablar acerca de cuáles son los gastos del hogar. Ahora que nos vamos a juntar, aunque no estén casados, tienen que hablar de esos temas y tienen que tocarlos muy en serio, ver todos los puntos. Y acerca de ordenar el closet, ¿a qué te refieres con eso? Quiere decir, vamos a hacer una lista de todos los gastos que hay. Entonces vamos a ver cuánto se paga del cable, de la luz, de la renta y todo lo necesario para mantener esta nueva familia juntos. ¿Y mirar debajo de la alfombra? Quiere decir, porque mira, usted le conoce a la pareja, solo lo que está afuera. Pero ahora estando juntos, puede que al amigo le encanta tener un televisor de 70 pulgadas y tener el mejor cable y tener todo lo que le gusta de lujos, pero que la otra pareja no sabe. Entonces, pues tenemos que ver todo lo que hay por dentro. Carlos, y también es muy importante establecer tareas y roles en las finanzas. Así es. Entonces, yo voy a estar encargado de llevar el futuro de mi empresa, el futuro de mi hogar, pero tú vas a encargarte de llevar el control de los ahorros, de la comida, de las compras, y así podemos llevar cada quien su punto del hogar. Claro que sí. Y también hacer pronósticos. El diagnóstico de esto sirve como base para predecir el futuro financiero de lo que pueda ocurrir más adelante en la familia, ¿cierto? Así es. Entonces, yo estoy ganando X cantidad de dólares por semana y tú vas a ganar tanto. Pero si tú estás educándote o vas a hacer una nueva posición en tu trabajo, entonces vas a ganar más. Entonces, así podemos ver qué es lo que va a pasar en un futuro muy cercano. Claro que sí. Y desarrollar estas estrategias para ahorrar. ¿Qué significa esto? Así es. Si vamos a comprar un futuro, una casa, o vamos a tener nuestros hijos y lo vamos a mandar a la universidad, tenemos que también tener un plan de ataque, tener esa estrategia de cuánto dinero necesito para poder así tener una familia feliz. Carlos, y hay que ser responsables, ¿no? Educarse juntos, sobre todo, para aprender a esto de las finanzas. Así es. Porque sabemos de que el matrimonio, la unión en pareja, es un aprendizaje diario. Correcto. Sí, pero así tienen que educarse los dos. No es solo el hombre o solo la mujer. Si los dos se preparan, toman curso de finanzas de personal financial planning, como le dicen en inglés, así van a saber mucho en ahorrarse en impuestos y tener una familia con mucho dinero. Claro, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Así que ya lo saben, amigos. Cuentas claras, relaciones duraderas. Claro que sí. Podemos decir eso. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.